El gobierno de la ciudad dice que aproximadamente 1.500 personas estuvieran en las movilizaciones de ayer a partir de las 10 de la mañana del Metro Zaragoza, Tasqueña, Indios Verdes y Auditorio, que concluyeron en el Hemiciclo a Juárez. Entonces, algunos recolectaron propaganda electoral que fue utilizado para encender una fogata sobre Avenida Juárez. A través de un comunicado, el gobierno sostuvo que con el fin de garantizar la seguridad de los participantes en la marcha y de los transeúntes, la policía apagó dicha fogata, acción que provocó roces abiertos con integrantes de la movilización. Volvimos a ver una batalla campal. Me llamó mucho la atención de un grupo que formaba una fila de defensa. Y de repente, por detrás, llega un individuo, se descuenta a un policía y corre. Cuando todos estaban pendientes del frente aquel, como las legiones romanas, ¿no? Sí, que hacen una sola... como un escudo de hombres. Exacto. Pero de repente la cámara registra el hecho de que un hombre sale por detrás, ataca por la retaguardia, descuenta al policía y sale corriendo. Cobarde, como todo lo que ellos hacen. O con máscara o por la espalda. Eso te da la medida exacta de la clase de personas que son. Cobardes y miedosos, finalmente, porque ni siquiera dan la cara. Y por la espalda. A menos dos mandos y varios agentes de la policía de la capital lesionados tras el enfrentamiento con encapuchados que se agregaron a las marchas para exigir la presentación de los 43 ayotzinapos a ocho meses de su desaparición. Durante las marchas... Durante las marchas... Tras un mitin... Apilaron la propaganda que es plástico, en su mayor parte, y prendió como combustible. Sí, nada más que es altamente contaminante también. Y en el centro... Nada más que es curioso ver la propaganda que escogieron. No escogieron cualquier propaganda. Pero es que esos colores son los que no les gustan. Es cuestión de cromo. Si no, esto está más pagado, más respaldado que otra cosa. Pues sí, y quien no entienda que esto es político y que lo de los taxistas es político, bueno. Un hecho relevante entre las protestas es que normalistas que exigen el esclarecimiento por la desaparición retuvieron a funcionarios del alto comisionado de la Organización Nacional de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos en el Palacio de Gobierno de Tuxta Gutiérrez. Así lo denunció una activista. Oye, ¿pero no se han dado cuenta que los del Interamericano de Derechos Humanos están a favor de ellos? ¿Qué tonterías? Es que no acostumbran pensar a cuán bajo consigna. Es decir, se les dice, ve a tal lugar y rompe esta puerta y no dejes salir a la gente. Que esté ahí el Santo Papá no nos interesa. Bueno, entonces son como... Sí, y lo peor es que no hay detenciones, no hay un interrogatorio breve. Es la confusión que existe en este tipo de revueltas. Entonces, mira, la caravana 43 Sudamérica compuesta por una superviviente y familiares de los estudiantes desaparecidos reclamó justicia en Buenos Aires al grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pero realizaron pintas. Por eso es producto de una revuelta. Ya todos se lanzaron a protestar y a hacer patente esa protesta de la mejor manera. Y ese recurso usaron. Qué grave. Si las pintas afectan los bienes de aquel contraprotesta, bueno, pasa. Pero en general afectan propiedades de terceros, dañan vehículos de terceros, o monumentos nacionales, restaurantes o comercios de terceros. Y claro, monumentos coloniales y nacionales les ponen sus lemas absurdos pintados con chapopote. Y la respuesta es que en lugar de ganar simpatía por su movimiento, en lugar de tener personas que se vayan adhiriendo a sus peticiones, logran todo lo contrario. Logran el rechazo, el desprecio, la falta de comprensión por sus demandas. Eso es lo que ganan. Cayó otro fenómeno de esos que afectó a Ciudad Acuña, pero esto fue en Chilpancingo. A ver, de ahí lo reportan. Armados con tubos y palos y piedras, unos 300 integrantes de CETEG y normalistas destruyeron la caseta de Palo Blanco en la autopista del Sol por la exigencia de que aparezcan con vida los normalistas. Los inconformes destruyeron también el sistema de vigilancia, las videocámaras rompieron cristales, las plumas para detener los vehículos y realizaron pintas en las paredes. Al frente de los maestros de la CETEG iba la dirigente de Chilpancingo, Antonia Morales Vélez. Fueron detenidos, ¿no? Y van a ser juzgados por daño en propiedad pública y interrupción de una vía de comunicación. ¿Sí los agarraron? No, está siendo sarcástica. Ah, no te queda lo sarcástico, cambia. No se sabe cuándo está siendo sarcástico. Recorrieron las calles de la capital del estado para retirar toda la propaganda política que encontraron a su paso. También eso es delito, claro. Sí, son cosas que no son suyas. Por otra parte, en Acapulco, unas 100 personas pertenecientes a la CETEG. Este es un organismo guerrerense, ¿no? Sí. De maestros. Es una filial de la coordinadora. No, una sección de la coordinadora. Pues, marchas y protestas y también vandalismo. El caso es que el pretexto es la misma bandera que ya tiene casi un año de ser agitada. Pero la peor agresión contra la gente es la no aplicación de la ley. La total impunidad que se les brinda. El apoyo solapado. ¿Por órdenes de Quiento serán los norteamericanos? No. ¿Será un organismo internacional? ¿Como las Naciones Unidas? No. ¿No? ¿A poco es el presidente de México? No, no. ¿A qué le tiene miedo de usar la fuerza y usar la energía y la ley detrás? Ahí sí, tal vez. Por ahí sí empieza la cosa. Pero desde luego las autoridades locales les tienen un miedo, pero de... ¿Pero tienen órdenes? No creo que tengan órdenes. No necesitaría orden. No, no, no. Que si tienen órdenes de no hacer nada. Sí, de no actuar, de dejarlos en paz. El gobernador interino, Rogelio Ortega, fue una de las primeras cosas que dijo al asumir el cargo. Que él no iba a impedir las manifestaciones. Que no iba a estar deteniendo gente, aunque sean desastres. Él mismo lo dijo, que se lavaba las manos en ese sentido. Iba a permitir que hicieran lo que quisieran. Pero estos están precisamente probando ese límite. Como le dijeron, no, no, no se van a meter con nosotros. Vamos a hacer que se metan. Y vamos a hacer cosas peores cada vez, hasta que tengan que intervenir. Pero ese es un juego muy peligroso. Claro, que se buscan mártires. Es una barbaridad. Pues que haya mártires. Sí. Pero que se aplique la ley. Claro, claro. ¿Por qué no se aplica? ¿Porque les tienen miedo? ¿O porque creen que su causa es justa? No, no, no. No, no, no. Debe de haber alguna razón. Ni ellos creen que su causa es justa. Mira, hay antecedentes. ¿Cuál es la razón? Al presidente, cuando era gobernador, le pasó lo de Atenco. Atenco, quedó que ahora le sopla al jocoque. Entonces es miedo. Sí, es temor. Ya de por sí va trastabillando este gobierno. Y ahora que lo acusen de ser represor hasta causar muerte, es el pánico. Yo lo llamaría sentido común. Y lo llamaría aprendizaje con base a la experiencia. Cuando tienes todo el poder y vienes de un estado en donde las consecuencias fueron terribles y ahora es toda una nación la que tienes que gobernar, algo tuviste que haber aprendido. Yo creo que es sentido común. Yo no creo que venga una línea directa de presidencia a las entidades estatales diciendo no los golpeen o no actúen. Yo creo que la decisión de cada uno de los gobernadores o incluso de los municipios es libre. La decisión de actuar tan lo es que desaparecieron 43 normalistas. No, no. Esa es decisión local. Y la aplicación de las normas y de las leyes y de todo, pues también hay un cuerpo. Pero yo no lo llamaría miedo. Cuando tú tienes todo el poder, tú no tienes miedo. Tú tienes que poner en una balanza y tener sentido común. Y saber que contra una situación ilegal como las que se han presentado de marchas y manifestaciones, puedes detener, puedes contraatacar, pero no puedes aislar el fenómeno. Tienes que verlo en su contexto. Ve a decirlo en Los Pinos. No creo que ahí interpreta lo que piensan Los Pinos. No puedo decirlo en Los Pinos. Si pudiera, lo diría. Me basta con decirlo aquí. Vas y tocas y preguntas por el señor de la casa. Ajá, cualquier día me van a abrir. Primero me desaparecen y luego huiriguan. Pues, ¿por qué crees que te estamos mandando para que ya por fin... Se te haga. Te pasan una sala de espera. Ya te dije que hierba mala nunca muere. ¿Sabes qué? Te pasan una sala de espera y ahí te dejo. ¿Y me haré más vieja? No, sácate. Si me hago vieja, me hago vieja aquí o en mi casa. Sí te reciben. A no, vale.